Puede contener escenas de sexo y violencia Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira Dos al pecho y uno arriba Saludos moteros Somos un poder En contra de los poderosos que abusan del poder En las redes sociales usted nos encuentra Como en el Facebook Como José Velázquez Pereira Lo mismo en Youtube Al siguiente día puede ver el programa de esta noche Mañana puede verlo en Youtube También queda en el Facebook Y si usted le da compartir en el Facebook Y le da me gusta Con toda seguridad que lo vamos a saludar Usted nos reporta la sintonía Desde cualquier país del mundo Desde cualquier ciudad de Colombia Desde cualquier municipio del área metropolitana Estamos pendientes para saludarlos Y por supuesto para darle las gracias Porque usted siempre está en la sintonía Hoy tenemos muchos hechos De Cúcuta, de Pamplona, de Bucaramanga De Pidecuesta, de Florida Blanca, de Girón Noticias que han ocurrido En torno a actos delictivos Y por qué nosotros no podemos quedarnos quietos Y sobre todo también tenemos que decir algo Hoy estuvo en Bucaramanga El exgobernador de Antioquia Y precandidato presidencial Nuestro amigo el doctor Fajardo ¿Qué hombre es Guillermo Fajardo? ¿Qué se llama? Sergio Fajardo Estuvo Porque aquí antes que la minería Que pagan muchísima plata Muchos tipos importantes Que se ganan sueldos extraordinarios Por defender el oro Por defender la explotación No podemos permitir Que por esos 10 o 15 empleos buenos Que dan donde se benefician unos poquitos Nos vayan a perjudicar A más de 1.800.000 habitantes De los municipios del área metropolitana Y de la región de provincia de Sotonorte Que nos veríamos afectados Aquí tienen que hacer un plan totalmente distinto Y el gobierno no puede hacernos con eso Ahora sí, con la producción general De nuestro amigo Julián Pacheco Nicole Chacón En el control máster de misión Juan David Rojas En las redes sociales y sonido José Velázquez Pereira Les desea buenas noches y bienvenidos Aquí están los titulares de las noticias De este operativo policial En Bucaramanga resultó herido un policía Tras una balacera con delincuentes Que acababan de atracar a una persona En el centro de Bucaramanga Cuando huían No hicieron la orden de paro De un policía Le dispararon Y al parecer lo hirieron Y emprendió la huida Por esta cañada de la avenida La Rosita Y el delincuente en moto Siguió derecho por la carrera 15 En Cúcuta El ejército y la policía Mataron a tres delincuentes Del Clan del Golfo En combates Y capturaron a otros tres Que vacunaban y extorsionaban En la frontera de Puerto Santander Bureña y San Antonio del Táchira En Barranca Bermeja Tres policías resultaron heridos Cuando disfrutaban de su descanso de civil Una prostituta Que andaba fufurufiando en un parque Con otros delincuentes Que andaban bebiendo y consumiendo drogas Intentó robarle la billetera a un policía El policía se defendió Y al capturarla de los viciosos Que estaban en este parque Y drogadictos y consumidores de bebidas Alcohólicas Agredieron a los policías Y a pico de botella Les causaron heridas En Piedecuesta Un par de ratas Entraron a un parque aéreo No, este no es Este es una persona correcta Y le robaron una bicicleta A un discapacitado Las personas que sepan Del paradero de esta bicicleta Por favor que se la devuelvan Que es su único medio de transporte Adaptada para la necesidad Que él tiene En Florida Blanca Tránsito inmovilizó motos y carros Por usar el carril exclusivo de Metrolínea En el sentido subnorte Frente a el bosque En Sanquil Este jueves 7 de septiembre Habrá días sin carro Y días sin moto Para que usted no se le ocurra Transitar por allá Porque también el primer jueves De febrero del año entrante Será días sin moto Hoy día sin carro Qué perjuicio Qué gran cosa En Bucaramanga El candidato presidencial Sergio Fajardo Que se inscribirá por FURMA Se comprometió a no robar Como hacen todos los políticos A mejorar las vías Para que motociclistas Automovilistas Y campesinos No sigamos siendo víctimas De accidentes Por el mal estado Por el mal estado de las vías En Bucaramanga Todos los días Este estudiante De las unidades tecnológicas De Santander Se orina en un pasillo De plaza mayor El gran puerco El gran puerco No utiliza los baños De la institución Sino que viene Y se orina allí Ahí quedó En cámaras de seguridad En Bucaramanga La policía Se tomó el parque De las motos En la Concordia En un operativo De recuperación Del espacio público Obligará a mecánicos callejeros A prestar servicios En los locales Destinados para tal fin Y no en la calle Le van a aplicar El código de policía A los mecánicos Que sigan usando la calle Como el centro Para reparar O instalar piezas De sus motos En Bucaramanga Este rata Alias Carrozo Con otros Con pinches De un parche Se hacen los que caminan Cuando ya el otro Tiene asegurado A un estudiante De las unidades tecnológicas En plaza mayor De la ciudad De la Real de Mina Lo están atracando Mientras los otros Se hacen los que esperan Para proteger al delincuente El muchacho Se quiso defender Pero de todas maneras Salió robado Este otro rata De camisa Elegantemente Disque vestido en negro Robó un celular En la tienda De la calle 32 El celular Estaba detrás De unos termos De tinto Y el rata Salió Y se lo robó En Bucaramanga ¿Qué pasó? Otro rata Fue capturado Después de cometer Un hurto Después de haberse robado Un celular Finquía ser un estudiante Universitario Para cometer Sus actos Y al parecer Ya había robado En varias ocasiones Y la policía Le tenía seguida La pista En Piedecuesta Y en Bucaramanga Perdón Ah no Esto no es aquí Esto es en Aguachica Y Bucaramanga Este es un conductor De un camión Que antes estaba Pintado de blanco TPD686 Es un camionero Que utiliza su camión Para robarse la mercancía Un camión Dos color blanco De placas TPD286 Que lo pintó De color rojo Para poder seguir robando Se robó Un cargamento De maíz Que iba De Bucaramanga Medellín Estas y otras Informaciones del día Las estaremos ampliando Después de la pausa Dele compartir Impacto Y mírelo Y dele me gusta También Para que todos Sus amigos Nos vean Saludos moteros Dos al pecho Y uno arriba Onda motoboard Ahora más cerca En la carrera 27 52-86 No solo le tiene repuestos Accesorios Y servicio técnico Garantizado Sino que le ofrece Todas las referencias De la marca Para que salga Estrenando moto nueva Gasolina garantizada Con la mejor medida Exacta en la ciudad Amigo taxista Motociclista Automovilista O vehículo De servicio público Aquí los esperamos En estación De servicio La Unión Ubicada en la calle 45 Carrera 17 Esquina Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Tía de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 26 14 Más abajo Del parque De las nieves El seguro obligatorio Es un personalizado Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al parque De la concordia Domicilios 685 1588 Los esperamos Esta es la estación de servicio La Unión En la calle 45 carrera 17 Donde usted puede ir A echarle gas Gasolina A su moto A su carro particular Estación de servicio Carrera 17 Calle 45 La esquina del motociclista En Bucaramanga Es Santandereana De cascos Chipichape Y el único Oulev En cascos De la ciudad Contamos Con los mayores Estándares de calidad Y modernos diseños Visítenos En la carrera 18 Con calle 48 La concordia Ventas al por mayor Y al de tal Aquí encontrarás Variedad de surtido A los mejores precios Floría Blanca Cambiamos la mentalidad Y entendemos lo que es Verdaderamente cultura ciudadana A sólo 5 minutos del centro En el corazón de Bucaramanga Está Sede a la Isla En cuyas modernas Y confortables instalaciones Usted podrá realizar La revisión técnico-mecánica Su vehículo o moto De una manera ágil Y confiable Con tecnología de avanzada Y personal altamente calificado Calle 52 Con 17 A 38 Junto a la iglesia Del perpetuo socorro Sede a la isla Para su comodidad La mejor ubicación Dos al pecho y uno arriba Saludo motero Comenzamos con el desarrollo De la noticia más importante Del día Un policía resultó herido Esta mañana Mientras desarrollaban Un operativo En el parque de las motos De la concordia Para recuperar el espacio público En ese momento Desde el centro Bucaramanga Otros policías Perseguían a un par de delincuentes Par de delincuentes Que habían cometido Un atraco Y con revólver en mano Los policías También lo siguieron Los tipos Le dispararon Desde la moto Al policía El pato se bajó Y se metió Por la cañada Y este fue el operativo Fuerte operativo Policía Miren cuando En este momento Los policías Corrían tratando De ubicar De todas las informaciones Que estaban dando Sobre el motociclista Que había huido Mientras el pato Se bajó Y disparó En contra del policía Que resultó herido también El pato de la moto O parrillero El delincuente Que llevaba el arma Se metió Por la cañada Por la quebrada La rosita Hacia abajo Tiene tres salidas O cuatro salidas Una va a salir Al barrio Candiles Otra va a salir abajo Al barrio Campohermoso Otra va a salir Abajo a Chimitá Por eso los policías Se metieron por todos lados Policías de la Sijín Policías De la uniformada De la vigilancia También estuvieron presentes En ese operativo Y muchos chismosos Que estaban tratando De averiguar Qué era lo que había pasado Increíble Pero la gente se mete Qué tal que los policías Y los delincuentes Empiecen a cruzar disparos Lo cierto es que también Por allí deben estar Los policías de tránsito Para empezar a sancionar A todos esos Que se paran Vean En la mitad De la vía Hacer estorbo Por ser barbaritas Casi todo el mundo Y no permitir El que se desarrolle El flujo vehicular Esto ocurrió Sobre las 11 y 30 De la mañana Como bien lo relató El periodista Julio Alvarado De Vanguardia Liberal Seguimos Háganle No se les olvide Que Honda Motor World En la carrera 27 Con calle 52 Le tiene servicio técnico Servicio técnico especializado También un excelente Surtido de motos Honda Desde 4 millones En adelante Para que usted Salga estrenando Una moto Honda Crédito directo Salga estrenando moto En la carrera 27 Con calle 52 Más adelante De la Suzuki Está Honda Motos Honda Motor World Para que usted Haga también La compra de su moto El servicio técnico Y la compra de repuestos Seguimos En Cúcuta El ejército Y la policía Se trenzaron En un combate Con la banda criminal Del Clan del Golfo Quien cobra las extorsiones Por el contrabando De gasolina El contrabando de carne El contrabando de queso Y el tráfico De personas Que pasan por las trochas Lo cierto es que En San Antonio del Táchira Y en Cúcuta Tienen también extorsionados A muchos comerciantes Lo mismo que en Ureña En Puerto Santander Y en San Faustino En el corregimiento También en donde En Aguaclara En todos esos sectores De la frontera con Colombia Los delincuentes Del Clan del Golfo Antes de la suya Sin embargo Allí se presentó Un combate Mataron a tres Y los otros capturados Vieron como Sus otros tres compañeros Ahí envueltos En unas bolsas plásticas Y tras los enfrentamientos En la vereda Los Negros En el corregimiento De San Faustino Jurisdicción de Cúcuta Entre la fuerza militar En la policía Y el Clan del Golfo Murieron tres integrantes De esta organización Ilegal Y nueve más Fueron capturados La operación Contó con la participación Del Ejército Nacional El apoyo De la Fuerza Aérea Colombiana Y la inteligencia Suministrada Por la Policía Nacional En el lugar Fueron incautados Nueve fusiles Una mira telescópica 250 cartuchos Una pistola Una granada de mano 17 equipos de campaña Material de intendencia Y comunicaciones Según las autoridades La zona donde se registraron Los enfrentamientos Comunica al área Metropolitana de Cúcuta Con San Antonio El estado Táchira Venezuela Y es donde se ha incrementado Las disputas Por los grupos armados Organizados Y el ELN Por el dominio Del contrabando Y la economía criminal En medio de los hechos Perdió la vida El teniente Del Ejército Nacional Steven Torres Mosquera Impactado un helicóptero El cual ya fue reparado Y se encuentra operando Que bien Por esos operativos Conjuntos de la policía Y el Ejército En contra de los delincuentes No pueden ganarle Los malos A los buenos Y a los que nos defienden A los colombianos Saluda a esta hora Para Yolmar Yolmar Antonio Navarro Electrobovinados Que está en la sintonía Vamos a pasarle la tarjeta ahora Pero estación de servicio La Unión Ya la dijimos En la carrera Gasolina garantizada Con la mejor medida Exacta en la ciudad Amigo taxista Motociclista Automovilista O vehículo De servicio público Aquí los esperamos En estación de servicio A la unión Ubicada en la carrera 17 calle 45 Y aquí en la calle 18 15 47 Está Yolmar Electrobovinados Yolmar Antonio Navarro Para que usted Si tiene Que reconstruir Cualquier inducido De motores Coronas Limpia Parabrisas Ventiladores Motores de aire Bobinas de aire Y todo lo relacionado Con Isuzu Yolmar 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 Velázquez Pimiento Allá Hernando Borges Linda Sol Y Diego Torres También le gusta Impacto Y le han dado Compartir Muchas gracias Esperanza Peña Viviana Beltrán Evo Mitrago Carreño Lo mismo que a los amigos De Club Mazda A Sandra Rincón A Marta Patricia Delgado Méndez Lo mismo que a Erlon Duarte Camacho Unelda Barba Cárdenas Edmundo Jerez Igualmente saludamos A Alixía A César Pérez A Carlos Tapias A César Pérez En Estados Unidos En Miami César Saludos motores De Bucaramanga Esperamos verlo En el encuentro de Medellín Usted que estuvo presente En ese evento Hace como tres años A Giovanna Carreño Checho, Salamanca Black Rat Y además Treinta personas más Que les gusta la página de Impacto Vamos a ver Quienes son esas treinta personas Que le dieron me gusta A la página de Impacto Bueno, muchas gracias A todos ellos No, son muchas personas Seguimos En Barranca Bermeja Mire lo que ocurrió Habían tres policías Que estaban de permiso Ya habían terminado turno Se vistieron Se cambiaron Se dejaron un uniforme Y se fueron a compartir En un parque Pero resulta que en ese parque Estaban Muchos viciosos Metiendo vicio Estaban Fufurufas De esas de Pague uno Lleve tres Y resulta que la Fufurufa Una de ellas Se acercó Y se hizo la loca Y le robó la billetera A un policía El otro se dio cuenta Pues cuando fueron a capturar A la sujeta A la sujeta A la Fufurufa Que había robado la billetera El policía Se vinieron Se vinieron los demás Que no faltan Los sapos Y todos los van a judicializar Porque a pico de botella Los que estaban tomando licor Y los que estaban fumando vicio Se vinieron y agredieron A los tres policías Que resultaron heridos Según versión de testigos Luego de salir De partir de un establecimiento público Varios policías Que se encontraban de civil Se enfrentaron Al parecer A trabajadoras sexuales Y expendedores De sustancias alucinógenas En medio de una riña Que dejó como saldo A tres de los policías Lesionados con arma blanca Este hecho se presentó En inmediaciones Del Parque Bolívar Del barrio La Campana Como una uno De Barranca Bermeja Venezolana Hablar con ellas y todo Pero yo no sé por qué Fue la pelea con los pelados ¿Qué había riña Con arma blanca? Con botella Más que todo Yo escuché Cuando partieron las botellas En Vía llega mucha gente A tomar Otros a fumar cigarrillos Otros a fumar vicio Entonces uno no Me meten eso La riña se inició Al parecer Cuando una mujer Intentó hurtarle La billetera A uno de los policías Sin embargo Sobre el caso Las autoridades No han entregado Una versión oficial Mientras tanto Los lesionados Fueron remitidos A la clínica San José En donde fueron atendidos Bueno Qué mal Pero ojalá Con todos los videos De las cámaras de seguridad Judicialicen A todos esos tipos Y les saquen Ahora ya no es necesario Meterlos a la cárcel Sino dejarlos pobres Meterles comparendos Por irrespeto Por agresión A servidor público Y también Por lesiones personales Y también eso va a cárcel Porque por lesiones personales Dante cuatro y ocho años De cárcel La multa Por irrespeto A la autoridad Son setecientos mil pesos Más ataque a servidor público Violencia contra servidor público Son como cuatrocientos Tienen que pagar Como casi millón doscientos De multa Rosa Abreu Mi querida Rosa Un abracito para ustedes Mujer bonita A la señora bonita Que vive En la vereda Vericute Y a todos los campesinos De la vereda Vericute Que también nos están sintonizando Dos al pecho Y uno arriba También en vetas Como dicen los costeños Mamando frío Hasta ahora José Luis Pavón Pulido En vetas Dice que está A siete grados De temperatura Didier Gamboa El profesor de instructor De Spirit Wellness Que está sintonizándonos El gemelo Gemelo El tachista cristiano El hombre de Dios Todos los que van a comer En restaurante ¿Cómo es que se llama Doña Dinamar? Colóquenme Si lo tiene ahí listo Colóquenle A todos los tachistas Que van a comer En restaurante Dinamar A Carmelo Guerrero A Campo Elías Gómez A quién más Bueno Todos los tachistas De Bucaramanga Mis amigos A Chin Chin A todos los amigos Que van a comer En restaurante Dinamar Recuerde que Para los tachistas Aquí Donde la señora Luisa Que los atiende Directamente En un sitio elegante Yo no sé por qué Los tachistas Están acostumbrados A comer que en la calle Donde está con la comida fea No, mire Comen en un sitio bonito Elegante En el restaurante Dinamar Mire las mesas El sitio bien bonito Bien atendido Las mesas bien bonitas Las sillas Bien aseadas Todo hermoso Nunca se cierra Las 24 horas Si usted quiere ir a desayunar Un delicioso caldo de costilla Como el que se comió Juan David y Nicole Pues también Un caldo de huevos O una comida completa Lo que quiera Caldo de pescado Bueno Sancoche de bagre Lo que usted quiera Sancoche de gallina Todo En restaurante Dinamar En la carrera 21 Calle 31 Una bendición Del Dios Todopoderoso Para la señora Luisa La señora Luisa Hombre Que Dios Todopoderoso Me la recupere pronto Que se cuide ese ojito Que Dios me le dé salud Para que esté muy bien Doña Luisa Usted que es una mujer aguerrida Y trabajadora No puede No puede estar mal Cuídese mucho No se toque los ojitos Señora Luisa Arréglese bien Porque Dios me la bendice mucho También saludo para Wilmer Riaño Que gracias a Dios Ya ha salido del problema De Power Control Wilmer Riaño En Power Control En el centro comercial Competidor Paisa No hay artículos Para el hogar A accesorios Para todo tipo De cámaras Fotográficas Digitales El competidor Tocó con el otro Hay uno que sí Entra y saca la moto Pero hay otro Que saca la bicicleta De un discapacitado Ya lo van a ver ustedes ahí Para que Nicole vuelva a colocar Desde el comienzo Cuando yo le diga Más adelante el video Porque uno de ellos entra El discapacitado Dejó la bicicleta Se fue a señalarle Una dirección a una niña La bicicleta es acondicionada Solamente que le sirve Es un medio de transporte Y resulta que entraron El par de ratas Y uno de ellos Vea usted Ese que ahí De ahí Se robó la bicicleta Ese fue el que se robó La bicicleta Junto con el otro Ese es el rata Que se robó la bicicleta Ahora Colóquenlo desde el comienzo Para que nuevamente Se le vea la cara Y si usted lo llega A ver Que por favor Mire Este es el rata Que se robó la bicicleta De pantalón rojo Y de camisa azul Como usted puede ver Salió con la bicicleta Del discapacitado Que malditos Es como para Si al discapacitado Le falta una pierna A este quitarle las dos Para que aprenda A quitarle la movilidad A un discapacitado A una persona Que necesita Que tiene una Movilidad limitada Y un desgraciado De estos robándole Su único medio de transporte Que miserable Bueno Seguimos Mi viejo sazón Un restaurante Donde usted Almuerza delicioso Hoy yo almorcé Chuletas de cerdo Espectacular Los choricitos Bien asados Bien ricos Las chatas Las pechuguitas Todas las carnes Esta la sobre barriga Punta de anca En fin Carne oreada Sancochos Deliciosos La comida Es espectacular Es comida Es comida Con el saugón Y el sazón Casero Por eso muchas personas Van a comer allá Muchos amigos Van a comer Porque todo es delicioso Todo es rico Como nuestros amigos Que estuvieron De Alberto Neira Del barrio García Rovira Y Lucila Quijano Mi amigo El tachista Del XBO 101 Luis Herrera Parra Carmen Rosa Martínez Luis Prada Tilsia Rebolina Y familia En el barrio La Malaña Que también Perdón La vereda La Malaña Que ellos también Van a comer en un restaurante Mi viejo sazón Una delicia Seguimos Vamos con el mecánico Si usted necesita Preparar su carro Para la revisión Técnico-mecánica Es importante Que la lleve Antes a un buen mecánico Lo llame Usted necesita Que el carro Se lo trabajen Desde su casa Hombre Pues llame 317-684-4508 Es una persona Que yo recomiendo Porque es mi cuñado Esa persona Eliuda Alvarado Durán 317-684-4508 Lo puede usted dejar Como es un hombre De una persona cristiana Hasta con plata Encima de la mesa O dentro del carro Que no le va a robar un peso Todo le va a aparecer allí ¿Por qué? Porque él lo que va Es a ofrecerle un servicio De alegría a Dios Porque tiene un trabajo Que usted le está dando Usted está haciendo bendición Por eso 317-684-4508 Para que le cambie La correa de los tiempos Si su carro está perdiendo fuerza Le haga la limpieza De inyectores Le haga la prueba De sensores No se le olvide 317-684-4508 Seguimos Ah, pero Para prepararlo Para la revisión Técnico-mecánica Y la revisión Técnico-mecánica Hay que hacerla En el CDA La isla No vaya a ninguna Otra parte Porque allá Es lo único Que recomienda impacto Detrás De la iglesia El Perpetuo Socorro No se quede Sin efectivo Usted puede pagar Con tarjeta débito Con tarjeta de crédito En CDA la isla Para que usted No tenga que ir A atracar el cajero Con su tarjeta débito O de crédito Sino que vaya directamente Y pague allá De lunes a viernes De 7 De la mañana A 6 de la tarde En la calle 52 Abajito de la 15 Paso de la calle 52 Seguimos En Sanquil Perdón Esto es en Florida Blanca Los agentes De la dirección De tránsito Inmovilizaron Cualquier cantidad De motos Hay gente que Necia En la mañana Arranca por el carril De Metrolínea Exclusivo Porque hay mucho afán Lleva mucho trancón Y no esperan un momentico Pues se meten Y resulta que más adelante No tienen por dónde escaparse Porque los está esperando La grúa de motos Con los agentes de tránsito A estos muchachos Me da tristeza Trabajadores O estudiantes De una empresa De esta Creo que De Solsal ¿Cómo es? La empresa que Donde se forman En For Salud Creo que es Los muchachos estos Y mira Estudiantes se metieron Lleva mucho afán Hombre Y lo mismo Los de ese carro También se metieron Y tenga Para la grúa Porque es Inmovilización Bien por los agentes De tránsito Que siguen haciendo cumplir ¿Por qué si la mayoría De motociclistas Y automovilistas Esperan Y no invaden El carril de Metrolínea ¿Por qué otros Si lo invaden? Y vea Ahí se les acaba El afán Porque si Llevan tarde Pues ahora van a llegar Más tarde Porque van a tener Que pagar grúa Patios Y todo Y ojalá que los pillen Llevando piratería Porque ahí también Les hace la prueba Si son piratas Le vale tres veces Más la multa Tres veces más la grúa Tres veces más los patios Por eso Muy bien Felicitaciones A tránsito Porque sigue haciendo operativos En contra de los que no son Respetuosos de las normas ¿Por qué si la mayoría Respetamos las normas? ¿Por qué otros no? Increíble Yo tengo la posibilidad De ir por el carril Exclusivo de Metrolínea Porque yo no tengo Tampoco restricción Para transitar Yo tengo la posibilidad De transitar Después de las 12 de la noche Y no transito Por el de Metrolínea Ni transito Después de las 12 de la noche Yo tengo La oportunidad de transitar En el día De pico y sin pico Y placa No tengo ningún problema Tampoco Porque soy periodista Y persona protegida Pero a mí sí me duele Que muchos lo hacen Y vea Te exponen a sanciones Increíble ¿No? Seguimos Multiservicios Cade Saludos A esta hora Para nuestros amigos De la punteadora Servicio de Ivo Más Stiller Para mi amigo Jaimito Y por supuesto Para David Y saludos Para la señora De David Espere que me Búsqueme La continuidad Ahí El programa de hoy El programa de hoy En donde está No, el Facebook El Facebook La transmisión es vivo En donde está la esposa De mi amigo Jaimito Enviándole un saludo A su esposo Jaime ¿A quién más? ¿A dónde está? Esperanza Peña La punteadora K de calle 30 1210 Jaime Arenas Y familia ¿Quién más está? Búsqueme ahí Esperanza Peña Más abajito Está el nombre de ella Donde está Esperanza Peña Que saluda A sus hijos A su esposo Y a sus hijos Bueno Ah bueno Aquí está Jaime y mis hijos Cari, David Y Kiara La punteadora De calzado Es el hombre Que le presta servicios A todas las empresas De calzado Qué bueno Fabricante Multiservicios K de punteadora Bueno Seguimos Porque tenemos más Mientras Nicole Me coloca El de impacto El cabezote Pero sin audio Yo voy a saludar A los televidentes Que a esta hora Nos están sintonizando Ya saben ustedes Que hay que llevar El arreglo Todos los zapateros Van a llevar A Multiservicios K de Saludos para Tuto Que también Nos está sintonizando Para el loco El loco Acuña El mecánico de motos Vamos a saludar Nicola Ahora sí A los televidentes Que a esta hora Están sintonizándonos A Carlos Martínez De Servientrega Saludos desde Guanes, Santander Fabio Adolfo Calderón Muchas gracias Fabio Adolfo Aquí estamos en sintonía Qué berraquera En el Diamante 1 Jorge Orlando Acevedo Jonathan Uribe Cornejo El Pacho Correa Gracias Dice que por arreglar El sonido Que le gusta Claro que sí Esperanza Peña Adriana Pérez Perdón Adriana Pedraza Edgar Pérez También nos está sintonizando Saludos para Carlos Eduardo Rodríguez Niño En Piedecuesta En la vereda El Volador Marce Degado La señora Rosa Abreu En la vereda Bericute O Mayra Orduz Desde la cumbre Leonardo Sanabria Ordoñez Melba Villamizar En la cumbre también Saludos Leonardo Ordoñez Roa Ya lo saludé En Bumangues ¿Cómo es? Cricuma Brasil Leonardo Ordoñez Que está sintonizándolo ¿Quién es? Cricuima Cricuima Brasil Leonardo Ordoñez Roa Aquí en Desde Brasil También tenemos televidentes A través del Facebook Muchas gracias Saludo motero Para Celina Hernández También saludo Para Viviana Beltrán Que nos están sintonizando En fin Todos los televidentes Que le dan me gusta A impacto El defensor de la familia Del transporte Vamos Son las 9 de la noche 33 minutos Nicol ya nos va a colocar El reloj Para que ustedes Permanentemente Estén mirando ¿A qué horas pasó la noticia? ¿No alcanzamos? Ah bueno Tenemos un problema Bueno el otro No hay problema Entonces sigamos nosotros Aquí con más información Veamos cómo en Sanquil Este jueves 7 de septiembre Va a haber días sin carro Y días sin moto Para que usted no se atreva A pasar porque le pueden Quitar la moto y el carro Si usted insiste En meterse a Sanquil En el día sin carro Y días sin moto Jueves 7 de septiembre Municipal de Sanquil A través del secretario Local de Tránsito Explicó a la opinión pública Que mediante decreto De la alcaldía Se establecieron dos fechas En el año Para realizar la jornada De días sin carro Y moto La primera se llevará a cabo El jueves 7 de septiembre Se expidió el decreto 112-124-2017 Del 23 de agosto de 2017 En el cual se establece El día sin moto Y sin carro Para los primeros jueves Del mes de febrero Y para el primer mes De septiembre De cada año A partir de la fecha Pues queda constituido Institucionalmente El día sin moto Y sin carro Para estas fechas Existen unas excepciones Que son los carros Y motocicletas Para personas En condición de discapacidad Que la utilizan Para su transporte Carros y motocicletas Para el control del tráfico Carros y motocicletas Militares De la policía Y organismos de seguridad Del estado Carros y motos De escoltas Que estén al servicio De actividades Inherentes A la protección De personas Y buses Y taxis Y taxis Del servicio Público El funcionario Comentó Que también Se orientó Respecto al horario Y movilidad De vías alternas Y adyacentes De seis de la mañana A siete de la noche Y se implementa Como medidas Primero Para hacer mediciones Ambientales De controles ambientales Y lo demás Para poder hacer Controles De movilidad Y mejorar La movilidad Y el aprovechamiento De nuestra institucionalidad Y de nuestros sitios Sí, aplica Para todo el perímetro También pues Se contempla Que los vehículos Que vengan De tránsito Por esta ciudad De otros municipios Pueden hacer uso De la vía nacional De la carrera primera Hacia la salida De Barichara Paralelamente Y como complemento De la jornada La Corporación Autónoma Regional de Santander Hará su trabajo En otros controles Es importante resaltar Que las campañas Ambientales En coordinación Con la Corporación Se van a hacer Las mediciones Por contaminación Amoroférica Y los demás Aspectos ambientales Que ellos A bien tengan Implementar En este día Al igual Con los motociclistas Se ha venido Coordinando Una serie De mesas de trabajo Donde se va a realizar Capacitaciones En seguridad vial También Medina Díaz Comentó Que los vehículos Que proceden O transitan Por la troncal central No podrán acceder Al centro de la ciudad E insistió En que se implementará La jornada educativa Qué bien Pero yo sí le digo A los alcaldes Y secretarios de movilidad Que no sean tan inteligentes Como muchos burros Que aquí en Bucaramanga Ponen días sin carro Día sin moto Pero dejan transitar Volquetas Mezcladores O mitzer De esos de concreto O dejan transitar Buses O camiones O carros O motos Que contaminan Más que cualquiera No hacen controles Ah pero sí joden A los que están trabajando En el día sin carro Día sin moto Esa gente No puede comer pues Porque les dio por Que ser amigables Con el medio ambiente Amigables con el medio ambiente Todos los días Hacen controles Con los que contaminan Y con los malos olores Y todo Y con los mecánicos Que botan los aceites En las alcantarillas Eso sí hay que hacer controles Pero no declarar Día sin carro Día sin moto Saludos Para Diego Parra De El Echale Desde el Cerro del Santísimo Diego Porra Perdón Que nos está sintonizando Jorge Orduz Arisa ¿Cuáles son los zapatos Que muestra Jorge Orduz Arisa Nicole? Jorge Orduz Arisa Tiene unos espectaculares zapatos En la calle 34 1868 Fue a comer ya En el restaurante Dinamar De Doña Luisa Bien Doña Luisa Durán Hay muchos Taxistas Lleguen diciéndole Saludo motero Cuando vean a Doña Luisa Dos al pecho Y una arriba Y entonces Doña Luisa Ya sabe que vienen De parte de impacto Si usted es una familia Y quiere ir a comer Muy barato Un desayuno delicioso Una comida Un almuerzo Vaya directamente Más adelante Que nos pueda descargar Entonces Ah ves que Jorge Está comiendo allá En donde Doña Luisa En restaurante Bien Ahora vamos a meter Diego Landazábal De la que está En sintonía En ese instante Muchas gracias Diego Muchas gracias Dios le siga bendiciendo Gracias por todos los reportes Pero esperamos Que nos envíen Los videos De todas las cosas Que me están Comentando No videos Videos Vamos a decirle Pedirle video Bueno Porque hoy Se presentó un atraco Esta mañana En el sector De las mejoras públicas Resulta que Una persona No Una persona Iba en su carro Los ratas Vieron que el tipo Llevaba tremenda Cadena de oro El tipo Se le hizo extraño Cuando los ratas Pasaron Vieron la cadena De oro Y se devolvieron Y cuando se devolvieron El tipo Cogió la pistola Y la puso En medio De las piernas Y la dejó cargada Cuando el tipo Entrégame la cadena De oro Rápido Cuando fui a entregar Así Pa 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 Le disparó Le disparó Tanto al rata Que iba de parrillero Le pegó Como al de la moto La policía Después capturó A un tipo En el hospital Universitario De la otra Rata de la moto Lo capturó En Girón Y la persona Que resultó Atracada Les dio Un chimbumba Y se fue Lógicamente Pero el coronel Claudio Cartona Le dice que se presente Yo No es que transgreda La ley Pero yo en un caso De esos No me presentaría ¿Por qué? Porque a mí La ley ahorita Ustedes se han dado cuenta Que favorece A los delincuentes A los ratas Si el señor Se llega a presentar Entonces le clavan El delito De lesiones personales Que porte de armas De fuego Cuando tiene Un arma Con salvoconducto Si la tiene Es por salvoconducto Y ahora Como dice que está Prohibido cargar armas O sea Los ratas Si cargan armas Pero los que tenemos Las armas Legalmente aparadas Gracias a Dios Yo la puedo cargar Con salvoconducto Pero no la podemos cargar En cambio De los delincuentes Si entonces No podemos No Yo no me presentaría Yo no sé Si el señor Lo vaya a hacer Pero yo como Una persona de bien Que nadie se da cuenta Ni nada Yo no me presento Porque después Yo resulto Que por el delito De lesiones personales Contra esos dos Que me quisieron atracar Que me quisieron robar Y los ratas felices De la vida Después teniendo El gorro de la familia Encima No, 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 no Bueno, no Eso es terrible Ah, bueno Carrera 1736868 Es el sitio Donde usted puede ir A comprar estos zapatos Zapatos a 20 mil pesos Mire que bonitos Y hay otros más bonitos Nicole Yo no sé Si usted me los pueda pasar Así ya los otros Esos otros Para hombre Para dama Los que usted quiera En la calle 341868 Carrera 173668 Bien Jorge Orduz Muy bien Jorge Luis Pavón Betas Orlando Rodríguez Y el concejal Arturo Arias También nos está sintonizando Todos los amigos de Betas Y todos los motociclistas No solamente van a tanquear En la estación de servicio La Unión Y hacer la revisión Técnico-mecánica En Seda de la Isla Sino en Forplaz Y en Forplaz También usted consigue Maniquíes Maniquíes Estos maniquíes Que usted consigue Maniquíes de niño Talla 4 120 mil pesos Talla 8 a 10 120 mil pesos Super promoción ¿En dónde? En Forplaz De la avenida La Rosita 1815 Si usted quiere Llame 630-7383-652 0264 O al celular 313 480-940 313-348 Perdón 0940 Y yo Anoche le traje A Nicole Pizza Sanita Ahí está Goga Está uno de los trabajadores Está Anita Anita Otra de las chicas Que ayuda Otra de los dos piseros Carta online Pizza Sanita Qué delicia Pizza Sanita Anita ¿En dónde queda La carrera 24 Con calle 24 En toda la esquina La Pizza Corazón Pizza Sanita Todos los días Una delicia Saludos A esta hora Para todos nuestros amigos Rosita Abreu Qué bien por estar en sintonía En Valeria Vericute Sergio Fajardo El candidato a la presidencia De la república Se comprometió Aquí en Bucaramanga A que todos los santandereanos Le demos la firma Yo ya firmé Porque yo quiero un candidato Que se inscriba por firmas Y no por ningún partido político Pero menos Vargas Lleras Yo quiero un candidato Como Sergio Fajardo Que fue quien dijo La famosa frase Que pagan para llegar Y roban para pagar O sea Los políticos Le pagan a los dirigentes comunales A todo el mundo Y compran los votos Para llegar Elegirse como alcalde Después no tienen ningún compromiso Roban Como han robado aquí en Bucaramanga Roban para pagar Las deudas Que dejaron La campaña política Sergio Fajardo Habló sobre este tema Y sobre otros Con el tema de la infraestructura Porque en todo el país Vargas Lleras dijo Que las carreteras Son de cuarta generación Y que son la chimba Pues lo último Pero vaya a ver Cómo está la ruta del sol No le han pagado Los contratistas La carretera es un peligro La vía Barranca Todas las carreteras La vía Málaga Que presupuestalmente Ya la han pavimentado Diez veces Increíble La vía Sotonorte también La vía Cúbota Ya la han ampliado como dos Se han robado muchísima plata ¿Qué dice Sergio Fajardo Sobre este tema? Es global y es ahí En la misma Cierto Pero bueno Voy a tratar de Sintetizar Hay una parte Que tiene que ver Con la seguridad De los motociclistas De las carreteras Y el profesor Diciendo algo Que es cierto Un muy buen número De motociclistas No está preparado Para manejar La moto Con las posibilidades Que a usted le dan Una moto Con muy poquitos recursos Y el pase Para conducir una moto Pues En un segundo Se lo dan Y no tiene ningún problema Desde ahí Ya estamos en un problema En la formación De quienes van a utilizar La motocicleta La moto Como medio de transporte O de turismo Como hacen muchas personas Que hacen parte De lo que nosotros queremos En Colombia Que haya un turismo Que permita a ustedes Que van en motos Y van por diferentes partes Pues eso es parte De turismo Y tiene todo su sentido Y está bien Ahora Sin duda Sin duda Que en Colombia Nosotros No nos preparamos Y no hemos perdido Conciencia Y nunca Se planeó La cantidad de motos Que iban a llegar A las carreteras nuestras A nuestras carreteras Nunca Se pensaron Que iban a pasar Motocicletas Y en ese diseño La motocicleta Y la bicicleta Era como la misma cosa Eso no tengamos La verdad Así nos pasó Y tendremos que Adecuarnos Con respecto Al uso De las motos Las obligaciones De los motociclistas Hay una gran cantidad Aparte Yo voy por Colombia ¿Cuántos utilizan El casco? Para empezar Pues primero Hablando de occidentalidad Muy frijitos Una vez ya En Caramá No va viendo Los de los diferentes lugares Pero hay unos Que no se han visto El casco Entonces todo Hace parte De la seguridad De parte del diseño En la infraestructura nuestra En todas partes de Colombia Esa es una parte Y eso nos obliga A una buena mirada Porque eso está relacionado Con los sistemas De transporte público La falta de recursos De los transportes públicos En fin Pero el tema es largo Pero solamente Me refiero Pues a esa parte Y sin duda Sin duda El tema Ahora estamos hablando En la ciencia La plata Es la ciencia Para las vías Tres áreas Sin duda Que se tengan Las vías Tres áreas Pero lo importante De todo esto Es cómo Se integran Los programas En algunas partes Puede ser simplemente Hacer la vía Pero para muchos De sus municipios Del sector rural No es solamente La vía Sino cómo se asocian Los campesinos Cómo llegan Las herramientas Científico Tecnológicas Para entender Esa Esa Producción rural Desde una perspectiva Diferente Aquí en Santander Hay unas partes La meseta Los Santos Creo que es Donde están Donde hay cafés especiales Un café especial Significa que se cultiva De una manera diferente Donde se tiene que incorporar Una cultura diferente Entonces todo eso Hace parte De lo que tenemos que hacer El problema No es solamente Los días Sino la intervención La palabra Es muy utilizada Pero es la más difícil De hacer En la gestión pública Y es cómo Integralmente Se adhieren Diferentes factores Esto es muy importante Ser capaz De intervenir Dos o tres factores Que son los más importantes Para los problemas Que estamos resolviendo Tienen que ver Sin duda Las vías Pero eso no es suficiente Y hay que entenderlo De esa manera Y pues lo que está diciendo Es cierto Para algunos campesinos Algunos O todos Hay algunos que dicen Pues se han visto Forzados en sus condiciones A que la coca Sea un cultivo Que les permite Tener unas ganancias No conozco Ninguno Que se haya transformado Cultivando coca Y cambió Su condición de vida Y su familia Se transformó Para vivir De otra manera Pero tiene Esas condiciones Allá le llevan La plata Allá le llevan Las cosas Y allá le cumplen Allá le recogen Entonces no No tenga vías Sino que haya El negocio Con los narcotraficantes En sus diferentes formas Tienen esa condición Por eso se habla De sustitución ejecutiva Pero no puede ser Sustitución solar Si no se integra Todo esto Para avanzar En el sector rural Esos son los retos De nuestro país Ese es el primer punto De acuerdo de paz Que tiene que ver Con la inclusión Formal Y tiene que ser tratado De esa manera Para mí Es una oportunidad En Colombia Nosotros en Colombia Tenemos la oportunidad De llegar al sector rural A la seguridad Y en Italia Y en el que está Desde el sector Y desde el sector Y desde el sector Espectivo Esas son las partes Emocionantes Para nuestro país Pero bueno Esos eran todos Los temas Y la vía Cruz Málaga Yo no la conozco Pero el otro día Le llamaron De una emisora De Málaga No me acuerdo Si fue la emisora ¿Vos es rovidencia? No Bueno, yo no me acuerdo En todo caso Lo que le decimos Honda Motoboard Ahora más cerca En la carrera 27 52-86 No solo le tiene repuestos Accesorios Y servicio técnico garantizado Sino que le ofrece Todas las referencias De la marca Para que salga Estrenando moto nueva Gasolina garantizada Con la mejor medida Exacta en la ciudad Amigo taxista Motociclista Automovilista O vehículo De servicio público Aquí los esperamos En Estación de Servicio La Unión Ubicada en la calle 45 Carrera 17 Esquina Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro Variado menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando nuestros Platos corrientes Y especialidades Santanderianas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al parque De la concordia Domicilios 685 1588 Los esperamos La esquina Del motociclista En Bucaramanga Es Santanderiana De cascos Chipichape Y el único Oule En cascos De la ciudad Contamos Con los mayores Estándares De calidad Y modernos Diseños Visítenos En la carrera 18 Con calle 48 La concordia Ventas Al por mayor Y al de tal Aquí encontrarás Variedad de surtido A los mejores precios Floría Blanca Cambiamos la mentalidad Y entendemos lo que es Verdaderamente Cultura Ciudadana A sólo cinco minutos Del centro En el corazón De Bucaramanga Está Sede A la Isla En cuyas modernas Y confortables Instalaciones Usted podrá realizar La revisión técnico-mecánica Su vehículo O moto De una manera Ágil y confiable Con tecnología De avanzada Y personal Altamente calificado Calle 52 Con 17 A 38 Junto a la iglesia Del Perpetuo Socorro Sede a la isla Para su comodidad La mejor ubicación Saludo motero Para todos nuestros televidentes Para el gran periodista Marcos Perales Junior Que está en sintonía También a Marcos Perales El Viejo Saludo motero Mis hermanos Qué placer también Para los tenores De Piedecuesta Para mi amigo Gustavo Quiroga Serrano Y para Uy Se me olvidó De que gran amigo De Todelar Que se compinche De mi amigo allá Bueno El señor Jorge Orduz Yo no sé Si el cual ya descargaría La imagen Me mandó tremenda comida Que están comiendo En ese momento En Restaurante Dinamar Donde Doña Luisa Pero vamos rápidamente En Bucaramanga Avea Uy Tremenda pechuga Con papitas fritas Arroz Y ensalada No Qué delicia En Restaurante Dinamar Todos los muchachos Están informados Gracias a Doña Luisa Porque es una bendición de Dios No solamente por el empleo Que le da Más de 15 familias Diariamente En cada turno Son tres turnos Sino que es No para una persona Sino para una familia Son 30 familias Que comen directamente De ella Y otras 30 Que comen directamente Los proveedores En fin Todo Qué bien Señora Luisa Y que Dios me la recupere Y que siga bien De salud En el nombre del Señor Jesucristo En Bucaramanga Todos los días Mire este estudiante Cochino Según los vecinos Todos los días Y ahorita Nicole Lo vuelve a colocar Cuando se vea la cara Todos los días Viene y se orina Ahí en el pasillo Qué puerco Yo creo que en la casa Esta tecnológica Sino que ahí En el pasillo Se orina Qué cochino Como cualquier rata Como cualquier delincuente Si es una persona De bien Y sus papás Lo están viendo En este momento Pues que lo ajusten Lo llame a esas cuentas Seguimos En Bucaramanga La policía Se tomó en el parque De las motos Mire sellaron varios negocios ¿Por qué? Porque muchos Estaban ofreciendo Servicios de mecánica En la calle Invasión del espacio público Van a cerrar mucho Porque inclusive En las alcantarillas Como se ve al frente Botan aceite En plena alcantarilla A Motoscasco Los paisas Los cerraron Porque los clientes Colocan la moto Encima del andén Y es que por invasión Ni nadie le cerraron El negocio A otros negocios A los mecánicos Que sigan prestando Servicio en la calle Le van a sacar Comparendos ambientales Ya no pueden Prestar servicios De mecánica En la calle Sino en un local Como tiene mi amigo Jerry Motos Que antes tenía Como cuatro Ahora tiene diez Mecánicos Que los tiene adentro Porque tiene el permiso De uso del suelo Bien estipulado Para que sea instalación De las piezas No como taller de mecánica Sino instalación De las piezas Que le compran En almacén Que bien Ahí saludos Para todos los amigos Seguimos Veamos como en Bucaramanga Este es el momento En que delincuente Alias Encarrozo También atraca Mire Más atrás Más atrás Desde el comienzo Atraca a un estudiante De las unidades tecnológicas De Santander Estos son los parches Deñeros Alias Carrozo Pertenece a una pandilla Dicen que es la de Ciudad Bolívar O la del barrio Bucaramanga Lo cierto es que mire Ahí está atracando Y los otros vieron Que están atracando Y por qué no hicieron nada Porque sencillos Son los compinches Vuelve a colocar el video Del comienzo Pero al pobre estudiante Como forcequeando Y como lo atracó Allá va el estudiante Listo Allá está Y mire Carrozo Ya se le meten entre todos Al muchacho este le va Y alias Carrozo Lo coge Listo Ahí lo coge Y los demás se hacen los locos Es que están pasando nada más Atracan al estudiante Le muestran los puñaletas Las demás cosas Para que el estudiante No haga nada Y el otro ahí El estudiante cuando Ve que le están quitando todo Intenta forcejear Con el delincuente Que sin embargo Al parecer Le propinó una puñalada Con un puñal O un punzón Lo cierto es que Este delincuente Ya próximamente Le van a dar chumbimba Y ojalá que le den Y una leñera bien buena Una paloterapia Para que aprenda Y los estudiantes De las unidades tecnológicas Se unan Armen un frente de seguridad Para que cojan A toda esa mano de ratas Y que van a vender Vicio alrededor No el perro Es que el perro Que va a defender a nadie Bueno Mire este rata De una Que se robó En la calle 32 Con carrera 29 Un celular Entró a la tienda Detrás de los termos De la tienda Estaba Del termo de los tintos Un celular Mire llegó Ya lo había visto Cogió Listo Vio que había Papallita Téngalo Cogió Y se lo llevó Listo Que rata Póngamelo otra vez Porque ese delincuente Ha hecho lo mismo En muchas tiendas Para que si usted le ve La cara Es de tez morena Es un rata negrito Ahí Flacuchento Una lagartija De eso Hay que darle Una paroterapia Ese no tiene carne Pero hay que darle Los huesos Para que aprendan ¿Cómo fue capturado Este rata Después de que robó Un celular En la avenida Quebrada Seca También Con carrera 29 Ahí en la nariz De los policías Cerca a Megamol Mírelo ahí Atracó Perdón Robó un celular A un estudiante Si hacía pasar Disque por estudiante También Escuchemos el video ¿Tiene audio? Congélemele la cara No, ahí está bien No, ahí se ve bien Déjenlo ahí Porque ahí se ve bien La cara El rata este Que la da Es que estudiante Ay, no, es que tiene Un bolso todo gay Un bolso de niña ¿Ah? ¿Qué tal es? Hasta gay será Miserable, loca Lo que faltaba Vea Lo cierto es que había Atracado a un estudiante Le robó el celular Y lo capturó La misma comunidad Y la policía Que estaba bien trucha allí Seguimos Rápido Este sujeto Es un camionero Que utiliza su camión Para robarse La mercancía El sujeto de rojo Pongámosle la cara Otra vez Desde el comienzo Nicoli trata de congelarlo Es un tipo Que tiene entre 45 y 50 años Desde el comienzo Cuando el tipo para Y aquí cuando se vea bien T P D 686 Ahí Ahí Es otra lagartija Con bigote Se roba los viajes Pinta el camión De varios colores Le robó un viaje de maíz A un santandereano Que lo mandó De Bucaramanga A Medellín El tipo trabaja Entre Aguachica Y Bucaramanga Ese es el área De influencia El tipo pide carga Pide carga Pero antes veamos las fotos Las fotos del tipo Vea El del camión Lo tenía pintado de blanco Cuando se robó El cargamento de maíz De perdón De rojo Cuando se robó El cargamento de maíz Y después Lo pintó de blanco Miren que es la placa TPD es la misma Si ve que es la misma placa Pónganme la otra foto En donde se ve la misma La siguiente En donde se ve la misma placa De camión El TPD 686 Ratas miserables Hay que quemarles ese camión También para que aprendan Porque todos los ratas No pueden hacer que armar A los tractomuleros Bueno señoras y señores Muchas gracias Por haber estado con nosotros Saludos A Jorge Chaparro El técnico de motos En la carrera 15 A Ale Navarro En Anoplus A Jensi Vicenzi Técnico de motos De alto cilindraje En Medellín A Carlitos De Harley Davidson A quien más A Edgar Revilla Más conocido como Candonga El hombre de Dios Que ahora está En la sintonía de guitarra En la calle 50 Con carrera 18 A quien más Bueno son muchos televidentes Gracias a todos ustedes Nicole Chacón En el control Máster de emisión Juan David Rojas En las redes sociales Y José Velásquez En la dirección general De impacto Les deseamos Feliz noche Saludos motero Dos al pecho Y uno arriba Bendiciones Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira